Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el canal hemos traído algunos proyectos que consideramos interesantes. Proyectos que han empezado como pasatiempos y que de luego han adquirido cierta notoriedad. Pero que además son interesantes desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de investigación. Algunos de estos proyectos son ColibriOx, ReactOx y Redox. Hemos hecho videos sobre estos proyectos y les dejo el enlace en la descripción de este video. En el día de hoy traemos otro proyecto. Otro proyecto que al igual que los proyectos que mencioné hace un momento es un sistema operativo. Un sistema operativo con una filosofía Unix, pero que implementa una interfaz muy particular que emula a la interfaz de Windows 2000. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción, en el enlace al canal en esta plataforma y en el enlace a mi blog LibreVay.net. Si hacemos una búsqueda por SerenityOS, vemos que tiene un sitio oficial, pero que además tiene un artículo en Wikipedia. Vemos que es un proyecto de código abierto, que fue iniciado en el 2018 por un desarrollador sueco. De nombre Andreas Kling y que ahora actualmente es desarrollado por una comunidad de entusiastas. Una comunidad de entusiastas y que soporta la arquitectura de 64 bits, que tiene además un navegador, tiene un IDE, o sea, un ambiente de desarrollo integrado. Como podemos ver, esta es la interfaz que emula. Ya les dije, les comentaba que emula la interfaz de Windows. Aquí tenemos la ficha técnica. Además, aquí vemos que este desarrollador que empezó el proyecto primero, trabajó en Nokia y luego en Apple. Como parte del equipo de WebKit y que está desarrollado en C++. La familia es Unix Likes, similar a Unix. Actual, el desarrollo es actual. El inicio fue el 10 de octubre del 2018, cinco años atrás. El desarrollo es activo. Tenemos aquí el repositorio, repositorio del proyecto como tal. Vemos que sí tiene una actividad muy, muy reciente. Por lo tanto, el desarrollo está activo. Solo podemos ver que tiene la rama master. No hay otra rama. Si usted le da aquí en ver otras ramas, solo tiene la rama master. No tiene ningún release, pero nosotros vamos... Ahora yo voy a mostrar un poquito más adelante cómo compilar. Yo lo compilé y les voy a mostrar los pasos que hay que seguir para compilar. Incluso no tiene que hacerlo en su computadora. Puede crearse una máquina virtual. Ahorita les voy a mostrar. Puede compilar el proyecto. Y vamos a ver la interfaz de este sistema operativo. Por aquí, seguimos por acá en Wikipedia. Solo está disponible en inglés. Al parecer, el sistema de paquetería es los PORCs. Habría que ver cuál es el administrador de paquetes. Vamos a ver si está por aquí, por acá, por acá. Parece que hay que ver aquí en la documentación cómo se puede instalar un paquete determinado. Cómo se puede instalar un paquete determinado. Ahí está la información. En la plataforma, ya lo comentábamos, 64B. Kernel monolítico. POSIS. Implementa el estándar POSIS. La interfaz de usuario es gráfica. El user LAN también implementa la interfaz POSIS. O sea, la interfaz POSIS. El sitio y la licencia BSD. Dos. Aquí podemos ver algunas de las herramientas que se incluyen. No tiene un ciclo de lanzamiento específico. Si no es que se va desarrollando y se van agregando nuevas características. Vamos a visitar el sitio oficial del proyecto. SerenityOS. Este es el sitio oficial. Un sitio muy, muy, muy elemental. Recuerda la época de los 90. Incluso la década. Vamos a decir la década de los 90. El sitio. No tiene prácticamente. Está en formato de texto. El sitio. Bueno, aquí tenemos el sitio. Que es un sistema, como dice, es un sistema similar a UNIX. Con una interfaz gráfica. Y bueno, aquí tenemos también una captura de pantalla. Que coincide con esta que está aquí. Bueno, vamos a ir a GitHub. Aquí estamos en el repositorio. Aquí vemos otras de las características. Que, bueno, es un kernel moderno. Tiene un navegador que soporta. EJS y CSS. Características de seguridad. Y aquí tenemos otras características. Aquí tenemos todos los desarrolladores. Que, como podemos ver. Si vamos aquí. Incluso hay más. Desarrolladores. Vamos a ver. Tiene bastante, bastante desarrolladores. Bueno, también lo podemos ver en. En la página principal del. Del proyecto. O sea, del repositorio como tal. 959. Contribuidores. 959. Es decir, sí, sí. Es un equipo bastante grande. Bueno. Pues vamos a la documentación. Vamos a ver. Que es lo que hay que hacer. Para compilar. Este sistema operativo. Similar a Unix. Pero con. Una interfaz. Similar. A Windows. Muy interesante. Este proyecto. Así que vamos a ir a la documentación. Y vamos a ver. Donde está lo de la documentación. Ah. Builds Inclusion. Vamos acá. En el caso de Debian. Que es lo que usted debe hacer. Debe hacer. Para. Para compilar este proyecto. Primero. Ejecute este comando. Que está aquí. Segundo. Ejecute este comando. Que está aquí. Y luego. Este que está aquí. O sea. Aquí. Instala todas las herramientas esenciales. Dependencias. Librerías. Como podemos ver. Semein. Build Essential. Y aquí. Instalamos el compilador de C++. En este caso. Luego. Debemos instalar estas librerías también. Y por último. Lo que tenemos que hacer. Es ejecutar este comando. Por supuesto. Primero. Debemos. Clonar el repositorio. Debe clonar el repositorio. Clonar el repositorio. Va. A. Al. Al directorio. Donde clonó el repositorio. Y. Ejecuta. Simplemente. Ejecuta. Este comando. Que está aquí. Se le va a demorar un poquito. Se le va a demorar. Una hora aproximadamente. Yo creo que menos. Menos. De una hora. Va a compilar el proyecto. Y lo va a iniciar. Ahora. Usted incluso. No necesita hacerlo. En su computadora. Aquí tengo la máquina virtual. Me. Me sacó a la máquina virtual. Que había creado. Usted va aquí. Se crea. Una máquina. Sin talas virtual box. Y no lo tiene instalado. Se crea. Una máquina virtual. Con Debian. En este caso. Debian. Ubuntu. O puede ser otra distro. Pero ya ahí. Si tienen que ver. Las. Instrucciones específicas. Para esa distribución. Va a sistema. Y dentro de procesador. Habilita. Esta opción. O sea. Virtualización. Anidada. Para que pueda. Ejecutar. El sistema operativo. En forma anidada. O sea. Para que pueda ejecutar. Serenity. O en forma anidada. Una vez que haya creado. Esa máquina virtual. Por supuesto. Con un Debian. Un Debian gráfico. Tiene que tener. Un servidor gráfico. Tiene que. Tener. Haber instalado. Un servidor. Digamos. Un escritorio. Puede ser. XFC. U otro. Yo instalé. XFC. Entonces. Va. Y ejecuta. Estos. Pasos. Que les mostré. Y bueno. Aquí yo. Ya yo lo ejecuté. Por supuesto. Para no demorar. Porque si no. Se demora. Bastante. El proyecto. La compilación. A aproximadamente. Una hora. Yo lo tengo aquí. Un. La contraseña. Y ahora. Primero. Déjame cambiar aquí. La resolución. De la pantalla. Para verlo. A pantalla completa. Ok. Y aquí. Yo tengo ya. A. Serenity. Os. Como pueden ver. Ya está compilado. Como pueden ver. Emula. La interfaz. De Windows. Esta es. Yo le cambié. El tema. Por defecto. Aquí le puse. Otro tema. Como pueden ver. Tiene una interfaz. Bastante bonita. Funciona bastante bien. Pero. Es Unix. O similar a Unix. Tiene los mismos. Comandos. Un GNU Linux. Por ejemplo. Tox. Tox. Mejor dicho. PS. Para ver los procesos. Puede ser que algunos comandos. No sean. No sean compatibles. Con los de GNU Linux. Pero. Pero. Si. Es. Como dije. Es un sistema operativo similar. A. Unix. Y trata de ser lo más compatible posible. Bueno. Esta es la terminal. Luce bastante bien. Como podemos ver. La interfaz. Es similar a la de Windows 2000. Aquí tenemos. El abao. La versión. Aquí incluso. Tenemos. Un navegador. La ayuda. Un navegador. El administrador de. Ficheros. Me recuerda. Al administrador de ficheros. De Windows 2000. Bueno. No puedo hacer alt tag. Porque se me va de. De la máquina virtual. De Serenity OS. Bueno. Seguimos por acá. Vamos a ver. Qué es lo que incluye. Unos demos. En desarrollo. Estas herramientas. Juegos. Tenemos incluso. Juegos. Tenemos el juego. Solitario. Han hecho. Un gran trabajo. Porque para hacer todo esto. Es bastante. Bastante trabajo. Bastante. Programación. Vamos a ver. Juegos. A ver cuál. Uno que me gustaba mucho. El Buscamina. Un juego. Muy simple. Pero sí. A mí me gustaba. Este juego. Aquí incluso. Tenemos hasta el Buscamina. Vamos a ver. Si vemos otro juego. Solitario. Bueno. Tenemos estos juegos. No conozco. Los otros. En gráfico. Tenemos. Un visor de imágenes. Un pane. En internet. Tenemos. Lady Bear. Se llama. Este navegador de internet. Vamos a ver. Parecido internet explorer. ¿Estará conectado. A internet. Bueno. No lo sabemos. Vamos a ver. También podemos. No. Parece que no. Estamos conectado a internet. Recuerden. Recuerden que esto es. No. No estamos conectados a la red. Probablemente. Hubiera que configurarla. Aquí la podemos configurar. Pero no lo vamos a configurar. No lo vamos a hacer ahora. Y no lo vamos a hacer. Porque. Estamos haciendo una virtualización. Anidada. Por lo tanto. Ya es más complejo. Pero. Este es un navegador. Que me recuerda. A internet explorer. Seguimos por acá. Vamos a ver. Internet. Tenemos incluso. Un cliente. De correo electrónico. Que interesante. Hasta un cliente. De correo electrónico. Tiene el. Hasta un cliente. De correo electrónico. En multimedia. En multimedia. Tenemos. Estas dos aplicaciones. Un video player. Y un piano. No sé qué signo. Cada tipo de aplicación. Sea esa. Reproductor de multimedia. Y un reproductor de música. Interesante. Parecido a Windows 2000. Windows 2000. Las mismas aplicaciones. Prácticamente. Interesante. Seguimos por acá. Vemos que. Tiene. Vamos a ver. Video player. Video player. Seguimos por acá. Tenemos. Un calendario. Un visor de PDF. Un aplicativo para presentaciones. Unas hojas de cálculos. De cálculo. Utilitario. Tenemos aquí. Todos estos. Utilitarios. En temas. Tenemos todos estos temas. Podemos cambiarlo de aquí. Y como pueden ver. Ya cambia el tema. Desde aquí. Incluso. Si le da clic derecho. Puede cambiar. La. Resolución de la pantalla. Aquí tenemos los temas. Es Windows 2000. Prácticamente. La tipografía. Aquí le puede cambiar. La resolución de pantalla. Como puede ver. Qué interesante. Está súper interesante. El. El. El proyecto. En temas. Tenemos todos estos. Las configuraciones. Vamos a ver. Un. Panel de configuraciones. Desde aquí podemos. Configurar. Otros. Aspectos. Del sistema. Operativo. Seguimos por acá. Ayuda. Y. Ejecutar un comando. Qué interesante. Windows 2000. La interfaz. O sea. Es. Similar a Unix. Los mismos comandos de Unix. La misma. Filosofía de Unix. Pero. Con una interfaz. De Windows 2000. Y. Funciona bien. Muy bien. Muy interesante. El proyecto. Muy. Muy interesante. Un editor de texto. Por acá. Vamos a ver. Un editor de texto. Por acá. Bueno. Esto es un proyecto interesantísimo. Porque tiene. Por supuesto. Tiene todos los elementos. De un sistema operativo. Como administración de memoria. Administración de. Procesos. Semáforos. Administración de recursos. Características muy interesantes. Características avanzadas. Además que está implementado. En C++. Es una buena opción. Para explorar. Aprender. Y. También para investigar. Esto es lo que quería mostrarle. Por el día de hoy. Así que. Nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre. Tecnologías libres. Y. Proyectos. Que tengan algún interés. Científico. Investigativo. O. Informativo. Gracias. Gracias. Gracias.